Si en la casa no me dan Mi mujer no me complace Cuando yo busco a mi esposa me sale con mil pretextos Me dice que está cansada Me dice que no la joda, que me largue pa' la porra Porque de mí está mamada Yo trabajando de noche y día Pa' complacerla, eso yo quería Pero a vida tan berraca me salió Malagradecida Pero a vida tan berraca me salió Malagradecida Luvino aquí Con alma, vida y corazón Hola que tal, le saluda Luvino aquí Con alma, vida y corazón Yo ya me siento cansado a lo bien que estoy mamado Y eso es de todas las noches Cada vez que tengo ganas de hacer el amor con ella Tan solo encuentro reproches Cuando yo busco a mi esposa me sale con mil pretextos Me dice que está cansada Me dice que no la joda, que me largue pa' la porra Porque de mí está mamada Porque de mí está mamada Yo trabajando de noche y día Pa' complacerla, eso yo quería Pero a vida tan berraca, eso yo quería Malagradecida Pero a vida tan berraca me salió Malagradecida Malagradecida Yo trabajando de noche y día Pa' complacerla, eso yo quería Pero a vida tan berraca, eso yo quería Pero a vida tan berraca me salió Malagradecida 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 Malagrade Malagrade